Hola, bienvenidos a Norte de Santander, Territorio de Paz, el espacio en el que día a día conocerán cómo avanzan las obras y las ejecuciones de proyectos en el departamento bajo el liderazgo del ingeniero William Villamizar. Dentro de los importantes hitos que siguen marcando el desarrollo de nuestro departamento, nos invitamos a quedarse conectados con la siguiente nota. Se realizó el conversatorio Experiencias Significativas, el programa Creando Vínculos para Prevenir la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes desde el Entorno Educativo, un encuentro donde más de 100 adolescentes de cuatro instituciones educativas de la ciudad de Cúcuta compartieron experiencias y conocimientos desde el abordaje de la trata de personas, la prevención y la ruta de denuncia y reporte a las autoridades. Hoy en día contamos con la participación de varios colegios de la zona metropolitana de Cúcuta, donde tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, de expresarles la necesidad que tenemos como departamento, que sean nuestro orgullo. El gobernador William Villamizar ha estado empeñado en que trabajemos mucho en la infancia, en la adolescencia, y es así como en la mañana de hoy llegamos hasta este recinto a decirles que el futuro es suyo, que el futuro del departamento está en la mano de estos chicos, que ellos tienen dignidad y que valen como seres humanos y como personas. Necesitamos cuidar a la niñez del departamento, la oportunidad es ahora. En ese proceso aprendí cómo detectar y qué acciones tomar frente a estos casos, ya sea de trata de personas, explotación sexual, entre otros. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Fundación Renacer y a la Gobernación del Norte de Santander por ese grandioso espacio. Quiero invitar a todos los jóvenes a ser agentes de prevención, ya que unidos somos más. Sigamos conociendo los hechos que aportan al progreso, desarrollo económico y bienestar social de nuestro territorio. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander realizó el ejercicio de rendición de cuentas con la presentación de informes financieros y resultados, proyectos y programas que incluyen la participación ciudadana de la región. Esto con el fin de dar garantías a la transparencia, ética y eficiencia de la gestión departamental. Tienen cuenta si es que manejan plata o... Y les decía, no, miren, es que desde el año 2005 hemos querido mostrarle a la comunidad cómo avanzamos como jurisdicción contencioso-administrativa. No es nuestra obligación, pero queremos hacerlo. Para que vean nuestras realizaciones en los últimos tiempos y adicionalmente para poder hacer una autocrítica, poder examinar los problemas que tenemos y poder constatar qué oportunidades de mejoramiento tenemos. Desde ya nos preparamos para la novena versión de Pienza Verde, un concurso liderado por Corponor y la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Medio Ambiente con el propósito de brindar reconocimiento a personas, asociaciones, equipos o empresas que contribuyen en la solución de problemas ambientales del departamento mediante ejecuciones de proyectos sostenibles. La gobernación es la encargada de ese diseño de políticas públicas para poder impactar de manera positiva a los territorios. Está la autoridad ambiental que es Corponor y también tenemos la presencia del sector privado en el entendido de que lo que estamos haciendo con esa novena versión y lo que se está haciendo con estos esfuerzos institucionales es entender que el desarrollo económico va en la misma vía de la protección y la conservación de nuestro medio ambiente. Queremos que ustedes estén informados en tiempo real del avance que está teniendo nuestro departamento. Por eso los invitamos a estar conectados con nuestras emisiones institucionales y además con las redes sociales de la Gobernación de Norte de Santander en Instagram como arroba Gobernorte. Nos vemos pronto. ¡Gracias!